Hola a todas y todos. Y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos encontramos en el Museo del Greco, en Toledo, España, para admirar una de las obras más emblemáticas de este pintor universal, el apostolado. Esta serie de trece lienzos, pintados entre 1608 y 1614, es, junto con el apostolado de la Catedral de Toledo, uno de los dos apostolados realizados por el greco y su taller que han llegado completos hasta nuestros días. El apostolado que estamos contemplando comprende trece lienzos al óleo, con el Cristo Salvador y los apóstoles canónicos, salvo San Lucas y San Matías, pero incluyendo a San Pablo y a San Bartolomé. Seis de los apóstoles aparecen mirando a la derecha, seis a la izquierda, y Jesús siempre aparece en posición frontal, en una actitud de bendición. El apostolado del Museo del Greco se considera una obra maestra del greco, y una de las más importantes del arte español del siglo XVII. A lo largo de este vídeo, recorreremos cada uno de los cuadros, admirando su belleza y descubriendo los detalles que los hacen únicos. De izquierda a derecha. San Felipe. San Felipe sostiene con su mano izquierda la gran cruz donde sería crucificado, quedando el travesaño cortado horizontalmente por el marco, la mano derecha dirige un gesto de atención y diálogo hacia uno de sus compañeros. En los apostolados de menor tamaño suele aparecer con el mismo gesto, pero sin la cruz. Santo Tomás. Aunque en la versión de la Catedral de Toledo aparezca con la escuadra de arquitecto en su mano izquierda, en esta porta una lanza, símbolo de su martirio, mientras que con la derecha inicia un gesto de llamada. San Bartolomé. Este apóstol porta el cuchillo con el que fue desollado, y sujeta con una cadena al demonio Astaroth, cuyas tentaciones venció, según la leyenda dorada. Su túnica y manto de color blanco parecen responder a la tradición cristiana, siendo el blanco el color de su iconografía, si bien algunos estudiosos consideran que esta monocromía se debe a que la obra no fue terminada. San Mateo. San Mateo se representa sosteniendo un gran libro y una pluma, atributos propios de su condición de evangelista. La disposición del libro ayuda a crear la sensación de profundidad en esta serena figura. San Juan Evangelista. Un joven San Juan señala al cáliz envenenado que milagrosamente no logró matarlo, según la historia narrada en la leyenda dorada. Esta iconografía sustituye a la de los textos del evangelio y el apocalipsis con los que a veces aparece, o el águila, símbolo de su evangelio. San Pedro. Vestido con túnica azul y manto amarillo de connotaciones pontificias, Simón Pedro porta en la mano izquierda las llaves del cielo, su atributo más característico. Al igual que el Salvador y San Pablo, se encuentra completamente finalizado, teniendo una pequeña firma, apenas perceptible, en las llaves. El Cristo Salvador, como imagen principal del conjunto del apostolado, es la obra más acabada del mismo. La figura se presenta frontalmente, a la manera de los antiguos iconos bizantinos, bendiciendo y sosteniendo con la mano izquierda el globo del mundo, sobre el que quedan restos de la firma. San Pablo. En todas sus series apostólicas, el greco incluye a San Pablo, pese a no ser uno de los apóstoles canónicos. Siempre lo representa portando la espada con la que fue decapitado, y una carta escrita en griego, con el inicio de su epístola a su discípulo Tito, a Tito, primero bispo de la iglesia de los cretenses. Santiago el Mayor. Según la tradición hispana, este apóstol habría venido a España, y fue enterrado en Santiago de Compostela, iniciando así el camino de Santiago. En el cuadro aparece con un pequeño bastón de peregrino, faltando otros atributos característicos del peregrino, como el sombrero Olaviera. Santiago el Menor, Alfeo. Santiago el Menor se nos muestra con un libro en la mano izquierda y un ademán de la derecha, con la que parece establecer contacto tanto con el espectador como con el compañero de su derecha. La falta de un atributo, como la maza o palo que suele llevar, ha dificultado siempre su identificación. San Simón. El apóstol aparece enfrascado en la lectura de un enorme libro, magníficamente escorzado para conferir profundidad a la composición, que sostiene con ambas manos. Al omitirse la sierra de su martirio, se hace especialmente difícil la identificación de esta figura como San Simón. San Judas Tadeo. El apóstol Judas Tadeo se apoya sobre la alabarda con la que la tradición figurativa identificó el arma de su martirio. En este caso, la frontalidad de la figura se diluye mediante la mirada del santo, dirigida al espectador. San Andrés. San Andrés, hermano de San Pedro y primer seguidor de Cristo, sostiene su atributo más común, la gran cruz a espada en la que sería crucificado. Con la mano izquierda esboza un gesto de alocución, prácticamente repitiendo la diagonal de la cruz. En conclusión, el apostolado del greco es una obra de arte única y universal, profundamente espiritual. Cada uno de los cuadros nos acerca a la figura de los apóstoles y es una invitación a reflexionar sobre su fe, su entrega y su papel en la historia del cristianismo. Si tienes la oportunidad de visitar Toledo, no te pierdas esta obra maestra en el Museo del Greco. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el apostolado del greco. Esperamos que te haya gustado, y que te haya inspirado a conocer más sobre esta obra y su autor. Si te ha gustado, danos un like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre arte e historia. Hasta la próxima.